La asociación cultural somos unas cuantas mujeres de yedo. Somos cuatro personas de la junta y somos las que organizamos las cosas. Y luego siempre hay voluntarios que nos ayudan en cosas más multitudinarias, de más gente, mañana hacemos una cena de convivencia. Entonces siempre hay voluntarios que nos ayudan para repartir platos o para lo que sea. Aquí las chicas, la asociación cultural lo está haciendo muy bien. Hemos tenido una semana, no sé cómo lo han organizado ellas, pero con muy poco dinero están haciendo muchísimas cosas. Y están haciendo un pueblo vivo. Pues este año casi 70, unos 65 somos. Hay gente de aquí que vive todo el año y hay algunos que son visitantes. Ya lo hacemos ahora en estas fechas para acoger algún visitante también. Y así somos un poquito más. Y para todas las edades. La ablutezamos hace unos años por las mañanas y hacíamos un almuerzo. Sí, un almuerzo en la ermita. Pero nos suponía mucho jaleo y luego decidimos pasarla a las tardes. Y por la tarde así, por la noche, volvemos de noche y tiene otro encanto. Tiene muchísima participación. La mayoría de la gente que puede participa andando. Y hay mucha gente que es gente mayor, que ya está allá arriba en la ermita y que no se esperará, pero tomará su bocadillo y comerá. Y bueno, cenaremos y luego bajaremos otra vez. Tomaremos una pasta en la estación, una copita de mistela y a coger fuerzas para la subida al pueblo. Nosotros lo vivimos bien este día y todo el año, por supuesto. Por eso estamos, para conservarla y para cuidarla. Y los vecinos bien también, porque ya te lo están demostrando. Hay un día de convivencia, ya los ves, ya los habéis visto. Y el día de la asociación cultural que es hoy, ya lo veis también. La gente en la caminata como colabora. Bueno, el ir a la ermita es una gozada para nosotros. Es un disfrute. Bueno, la ermita supone pues que es un punto... que toda la vida hemos tenido como referencia por unos por creencia, por otros por mantener la estructura, como le queramos decir, mantener el entorno, como le queramos decir, pero es un punto que todos los de Lledó lo hemos bebido y lo tenemos dentro de nosotros, sí. La ermita es lo todo, es la que une a todo el pueblo. Hay muchísima devoción con Santa Rosa de Viterro y la ermita ha sido una colaboración de todos para ponerla en pie otra vez. Ahora la tenemos en pie, hace muchos años, ya que la gente colabora y trabaja para tener una ermita en condiciones. Verás que bonita. Pues ha hecho muy buen día porque hacía fresco y subiendo bien. El recorrido hemos hecho desde el pueblo hasta aquí, hasta la ermita de Santa Rosa, hemos ido por la Vía Verde y hasta aquí por el Camino Viejo y lo que más me ha gustado, pues el puente de la Sud, que todo el mundo se veía caminando y ha sido muy chulo. Pues como todos los años, bien, bien. Hemos andado un poco, ahora comeremos y todo esto es parte de la juerga, para pasarlo bien. Pues los años no sé cuántos, pero ya llevamos muchos años y es con familia, sí, 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 totalmente. Pues hoy lo he hecho con mi madre, pero desde el inicio, desde que se hace esta actividad, que siempre he venido, todos los años. Y siempre venimos, antes se hacía por las mañanas, ahora nocturna y todos los años hemos venido a andar. Pues ahora nos dan un bocata de jamón, un poco de vino, que siempre va bien, una fruta, café ya no hacemos porque lo hacemos en el bar, damos la vuelta y volvemos por el mismo camino que hemos venido. Y lo mismo, hablar y contar batallas y pasarlo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!